Buenos días, abrimos hoy al público una exposición que os hemos venido anunciando durante las últimas semanas, una exposición cedida por la Universidad de Alicante, que lleva por título Pérfidas y fatales, la mujer en las portadas de la novela negra norteamericana, traducida al español, y que abarca desde los años 1930 hasta 1975. Es una exposición de 24 carteles representativos de portadas, de ilustraciones de portadas de este tipo de género, repito, de novelas que han sido traducidas al español durante la primera mitad del siglo XX y que son portadas que aluden a la mujer como tema recurrente del lenguaje icónico de la novela negra. Al mismo tiempo, en torno a esta exposición, se ha organizado una charla para el 10 de febrero, a las 8 de la tarde, una charla que lleva por título ¿Cómo se escribe una novela negra? ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir para llevar a cabo la escritura de una novela negra? Esta charla será impartida por Mariano Sánchez Soler, que es escritor y periodista, y tendrá lugar aquí en el Centro Cultural Gómez Tortosa, como os he dicho, el próximo día 10 de febrero, a las 8 de la tarde. Y va en torno a esta exposición que hoy se abre al público y que va a permanecer abierta hasta el próximo 21 de febrero.